Señoras y señores, se ven bienvenidos los representantes de medios de comunicación a esta rueda de prensa donde se brindarán detalles sobre el atentado que ocurrió en la mañana en el distrito Nueva Prospera. Los detalles de cargo del señor y señor Juan Zapata, ministro de Cusine, se encuentra el señor General Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, y el señor izquierdo se encuentra el señor General Pizcazara, comandante de la zona 8. Bienvenido, presidente. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, al señor Comandante General de la Policía Nacional, al señor Comandante de la Zona 8. A las 3 horas con 16 minutos de la madrugada, la OPC ubicada en Sociovivienda 1, en Nueva Prosperina, es atacada de manera vil. Producto de este ataque, es gravemente herida la policía Verónica Mireia Songor Tapia, de 24 años de edad, con un año y siete meses en la institución policial. Su estado de salud es crítico por los impactos, obviamente con armas de fuego de alto calibre, es decir, fusiles con munición de dos veintitrés, también pistolas con munición nueve milímetros. Hemos visitado en el hospital a nuestra querida compañera y los familiares tendrán todo el apoyo de la institución policial y del Ministerio del Interior y del Gobierno Nacional. También quiero indicarles que inmediatamente se activan nuestras unidades especiales y en tan pocas horas se han logrado la detención de diez personas y el aislamiento de tres personas. Esto obviamente seguirá en fase investigativa. También es importante indicar que dentro de la OPC se pudo determinar munición de un arma que está también vinculada en otro evento, donde tuvimos dos muertes violentas en el mismo sector. Este hecho lo que da cuenta es que la institución policial es una de las instituciones de más alto riesgo que existe, no solamente en el país, sino en el mundo. Y de eso da cuenta a los cincuenta y siete servidores policiales que han fallecido en actos de servicio en lo que va del año. Por lo tanto, necesitamos hoy más que nunca el apoyo de todos los sectores que queremos un país que enfrente a la delincuencia de manera valiente y de manera firme. Yo quiero dar paso al señor Comandante General para que les dé obviamente mayores antecedentes y sobre todo el trabajo que han realizado a nuestras instituciones, a quienes felicito por su profesionalismo y por su valentía. Señor ministro, buenas tardes, gracias por acompañar a la Policía Nacional en este duro momento, al señor Comandante de la Zona 8. Primero, la solidaridad de los cincuenta y un mil policías con una compañera quien ha sido herida y atacada mientras cumplía su deber, mientras servía a la sociedad ecuatoriana en un lugar en el cual necesita la protección de la policía, un lugar que necesita el trabajo de cada policía para dar mejores días para la seguridad de los ecuatorianos. Sin embargo, a pesar de ese servicio que hace la policía todos los días, ese compromiso que tiene, hay la delincuencia vulnera y ataca a una mujer que lo único que hacía era cumplir su deber. Es así que hemos realizado algunos eventos con el acompañamiento del señor ministro, como visitar a la compañera herida, hemos hablado con los familiares, también con la compañía del señor ministro, y hemos supervisado las operaciones que están realizando en el lugar. Es así que podemos dar cuenta de algunas actividades que se han realizado, hemos encontrado algunos indicios, se han realizado veinticinco allanamientos, se tiene diez detenidos, tres aislados por menores de edad, dos pistolas, cuatro revólveres, una escopeta, ciento siete municiones calibre dos veintitrés, ciento sesenta y cinco municiones calibre nueve milímetros, treinta y cuatro municiones punto tres ochenta, catorce municiones calibre treinta y ocho, tres cartuchos calibre doce, siete alimentadoras, cuatro de fusil, tres alimentadoras de pistola. Hemos encontrado dieciséis indicios balísticos en el lugar de los hechos calibre dos veintitrés y cinco indicios balísticos calibre nueve milímetro. En el transcurso de las operaciones que se realizaron con una respuesta inmediata de nuestras unidades investigativas, se ha encontrado un casco con similares características a la de los presuntos victimarios, cuatro terminales móviles, un chaleco de protección balística, una moto reportada como robada que también tiene características similares a la usada en el atentado, quince fundas de de heroína, un objeto cilíndrico que también contiene heroína y un documento, un documento que podría ser la matriz de la cual se imprimieron algunas copias y estas copias fueron una especie de panfletos que fueron dejados en la UPC donde se produjo el atentado y en otras UPC. Es así que hemos encontrado algunos hechos que podrían dar una vinculación con el caso de investigación y con otros delitos. Y nosotros vamos a seguir con las investigaciones, la Policía Nacional va a seguir con las investigaciones para aclarar los hechos y sobre todo para buscar a todos quienes hayan participado en este evento criminal. ¿Dónde un paso a las preguntas de los señores? Sí, buenas tardes por todas las autoridades. Veinticinco allanamientos, diez personas que tenían tres señores arrancados, e incluso se ha encontrado un documento que en la Universidad General puede estar vinculado a parte de esto con amenazas. ¿Tienen alguna idea, tal vez, algún dato previo de por qué se habría originado tratar de ofrecer, tomando en cuenta toda esta evidencia? Bueno, la Policía Nacional ha dado alguna respuesta operativa en el lugar. Ha habido varias detenciones de personas vinculadas con delitos, incluso con algunas muertes violentas, y también se ha decomisado droga en el lugar y ha habido operativos constantes contra la delincuencia. Supongo que la delincuencia no quiere que esto se haga, la Policía no va a bajar los brazos, por el contrario, va a estar más fuerte combatiendo a la delincuencia y hemos reforzado nuestras unidades operativas y vamos a continuar con estas operaciones hasta esclarecer la totalidad de los hechos. Ahora, no sé si de pronto la policía lamentablemente fue atacada en las miras por los policiales, ella de pronto tenía, o sea, ¿cuál era la función de ella? O para entenderse que ella de pronto hacía previsión en la calle o preguntaba en su... Bueno, la policía, en mención, ella estaba cumpliendo las funciones de atención ciudadana. Es la persona que atiende al ciudadano que tiene problemas, le orienta y pide auxilios ante una emergencia de seguridad que se presente en el sector. Es una función de atención al público que necesita seguridad. Bueno, están realizándose las investigaciones, posteriormente tendremos información sobre a qué organización delictiva pertenece. Me faltó mencionarles que también se encontró algunas especies de documentos que servían para vacunas, para cartas intimidatorias para la ciudadanía. Este trabajo que ha venido haciendo la policía en ese sector realmente seguramente es lo que motiva a las organizaciones criminales a enfrentar a la policía. Por ello, el resultado es contundente y a toda persona que ataque a las unidades policiales, a todo criminal que busque causar acciones contra el Estado tendrá que ser procesado y que tendrá que ser puesto a órdenes de la justicia. No permitiremos que policías sigan siendo víctimas de la delincuencia. En este caso, luego de las investigaciones que han sucedido con ella, ¿de pronto se ha pensado, se va a pensar, o no sé si ya existe un protocolo para el tipo de caso, de que ella sea trasladada desde el distrito, de la policía, o sea, acciones para la seguridad. Es un proceso permanente. Lo primero que tenemos que pedir es que ella salga de su recuperación, está en una condición crítica, tenemos que rezar por ella para que pueda tener la fuerza de salir adelante en esta crisis médica que está atravesando. ¿Hay protocolos y hay movilizaciones dependiendo del nivel de riesgo? ¿Tal vez se va a apuntar en este sector todavía con la participación de las Fuerzas Armadas? Mientras dure el estado de excepción, se continuará con el trabajo de las Fuerzas Armadas y bueno, vamos a tener una reunión de trabajo a partir de mañana para coordinar más acciones operativas en el sector.